Nos sigue seguir trabajando, seguimos trabajando, seguimos en Jujutla, en ocasiones la pregunta que más me hacen es ¿y hasta cuándo vas a estar en Jujutla? Y yo ya les dije que la instrucción es esto no se termina hasta que se termine, hasta que se termine de atender a todas las personas, todas las necesidades, hasta que logremos abonar y logremos cumplir también nuestro compromiso como servidores públicos de ayudar a la gente que lo necesita. ¿Qué viene en Tequesquitengo? Vienen inversiones, justo el día del temblor está con un inversionista que va a hacer casas ecoamigables, justo ese día estábamos platicando, se retomó el tema, ya se cerró esa inversión, vienen eventos, eventos deportivos, eventos culturales, viene seguir apoyando a la gente, seguir articulando con los prestadores de servicios, seguir trabajando de la mano con los ejidatarios, seguir trabajando de la mano con la gente que vive ahí en Tequesquitengo y con la gente que viene de fin de semana y sigue estar de la mano, estar atentos y pues trabajar, ¿no? Los esperamos en Tequesquitengo, hay diversión para toda la familia.